¿Cómo escogen ahí las imágenes de las bellezas? Un poco al azar, la verdad, ¿no? Tenemos nuestras predilectas, es verdad. Hay alguna que está repetida, pero cambiamos figuritas, ¿eh? Aquí, en Las Nuevas Lomas, me encontré con Pepe y con Tito. Señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Por favor, yo quiero que ustedes me cuenten cómo es su día a día. Las grabaciones, cada momento, los ensayos. Bueno, por estos días estamos empezando muy temprano. Así es, empezamos temprano y nos vamos tarde. Mira, están full para... Si no fuera por la chela, no podríamos, no seguiríamos. Todas las escenas, no puede faltar las ricas chelas en las escenas. Sí, pero siempre hay que, por si acaso, aclarar que son cervezas sin alcohol. Igual te sacan panza, ¿no? Pero no te emborrachas. Dos años tomando las chelitas, uno tiene que cuidarse. O sea, ¿cómo se ejercitan acá? No, no nos ejercitamos. Así nomás, levantando el vaso, así. En fin, en todo. Eso es todo. Ese es el secreto. Acá al costado tenemos al gran Petito. Por favor, podemos acercarnos un poquito. A ver. Por supuesto. Claro. Acompáñenme. Es un motor del año 73, ¿no? Y como ves, está cayendo a pedazos, está lleno de óxido. Pero le tenemos mucho cariño. Hemos pasado grandes aventuras acá. Una vez incluso morimos en la carretera, ¿te acuerdas? Sí, fue una de las primeras escenas que a mí me dijeron que iba a manejar una combi, ¿no? Y de repente aparece este carro y digo, ¿qué? ¿Tengo que manejar esto? Yo nunca manejaba esto, no sé manejar esto. Y efectivamente, como cuenta Laszlo, estuvimos grabando en la carretera una escena con toda la familia metida ahí. Y yo estaba distraído, tratando de manipular ahí el cambio y todo eso. En una de esas que estoy mirando para acá, para el cambio, me estoy yendo para un lado y venía un mión caparazaje. Que Laszlo me dice, oye, David, mira lo que viene atrás. Y casi fue el primer y último momento de los González. ¡Ah, no! ¡No, pobre Pisa que corría, no tiene la cholera en su parro! Yo creo que es más en la fuerza del cariño lo que lo mantiene en pie. El Petito es un personaje más, te digo. La gente se acerca al Petito como si fuera un personaje de la serie y se toma fotos con el Petito. Se sube al Petito. Claro, más de una vez hemos estado grabando en la calle y la gente nos ha parado creyendo que estábamos haciendo la ruta en verdad y querían subirse. Y luego parábamos y nos veían y era como que... ¡No! Ustedes, sí, sí, no, no, pero no puede subir, no puede subir, estamos grabando, estamos grabando. Y así hemos seguido. ¿Qué hicieron para recuperar el Petito? Porque, o sea, ustedes estaban preocupados buscando un nuevo emprendimiento y descubriste que estaba con Doña Soyla. Sí, esa fue una escena muy, muy, muy bacán que salió muy linda. Efectivamente tuvimos que robar del carro, ¿no? Y fue una persecución muy bacán acá justo en las instalaciones y todo salió muy divertido. Fue la grabación, porque la escena fue súper divertida. Sí, fue rápida la grabación en realidad. Ensayamos un poquito nomás y salió al toque porque ellos participaron muy bien con la escena y salió genial, ¿no? La tía Soyla improvisó ese bailecito, no estaba escrito, salió muy bacán. Y la verdad que cuando la vimos en la tele nos pareció monstra porque sí se tuvo que hacer como que por varias partes, ¿no? Sobre todo las tomas de la persecución, pero sí fluyó. ¡Ey! ¿Quiénes son ustedes? Tía Soyla, ¿qué tal? Somos de la producción. Sí, sí, sí. Venimos a mover el carro. Exacto, exacto. El carro ya se lo llevaron, ya el carrito de voliente. No, no, este de acá, este. Pero... No, no, no. Sí, sí, pero nosotros trabajamos acá, chambeamos hace años. Sí, hace años, sí. Choca, choca, choca a nosotros. Claro, a nosotros. Sí, no nos vas a venir con eso que quieres ver nuestro fotocheck, ¿no? Por favor. Quiero ver tu fotocheck, tu certificado de vacunas y tus últimas cuestiones contra la distemper. Ya tengo los documentos en mi mochila. Sí, ya vengo, ya. Anda a traernos, compadre. Esa cholita. Oye, el personaje de la tía Soyla te sale bien bacán, ¿ah? Yo te admiro, de verdad. A ver, venga, babito, venga. A la bing, a la bong, a la bing, bong, 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 chipiripi, chipiripi, ra, ra, ra. Muchachos, disculpen el atrevimiento, pero yo quiero conocer el cuarto de Pepitito, así rapidito. ¿Podemos subir a ver, a conocer el cuarto, así? Acompáñenos, entonces. El famoso cuartucho. Nos encontramos, por fin, por fin pude entrar. Tenemos nuestras santas, por si acaso, ¿no? Eso es lo que soy. Sí, todos los días le rezamos, le damos buenas noches. Sí, no, acá hace mucho frío y ellas nos dan calor. Así es. ¿Cómo fue el tema de la decoración? ¿Cómo escogen ahí las imágenes de las bellezas? Un poco al azar, la verdad, ¿no? Tenemos nuestras predilectas, es verdad. Hay algunas que están repetidas, pero cambiamos figuritas, ¿eh? Ah, cambiamos. Sí, andamos cambiando figuritas. Se van malogrando con la humedad y ahí cambian. Ponen borrosas. Algo que siempre me causa intriga, este, Tito. Tu cama. ¿Cómo puedes dormir en esa hamaca, por Dios? Porque tengo mi colchita, pues. Acá me abrió. No, mira, encima tengo colchita doble. Ah, doble colchita. Doble colchita y no, normal. Así que no la paso mal, es cómodo. Dicen que no es bueno para la columna, la hamaca, pero yo la verdad no tengo problema alguno, ¿eh? Y además tengo dulces sueños. Por ahí va entonces la cosa. Guarda, guarda. Vamos a conocer un poco más del espacio, entonces. A ver si es la cama de Pepe. Claro, esta es mi cama. ¿Cómo es más cómodo? Muy confortable. Tenemos acá a las flacas que están mirándome. Un cuadro de... A de cara cortada, ¿no? O sea, claro. Es mi película favorita. La película favorita de Pepe es cara cortada. Claro. Tiene un parecido, ¿no? Hacemos una escena en temporadas pasadas, escenificamos la escena que él se casa con mi hermana, yo me pongo celoso y me lo bajo, y me lo bajo, pues, ¿no? Sí, tal cual cara cortada, tal cual cara cortada. Espérenme que ya regreso con ella. Pepe. 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 No, 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 no. No, 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 no. No casamos ayer. Te íbamos a dar la sorpresa. Cierro, Pepe. Ha sido un mejoramiento con el maniquí. Si te das cuenta, esto está intacto, está impoluto. El anterior estaba así media, media chancadita, con manchas y todo, pero este de acá está pero pitito. Nuevecita. Casa nueva, maniquí nuevo. Maniquí nuevo. Han habido ciertas mejoras, también nos han puesto acá en el cañito. Ahora tenemos acá para el aseo este mueble muy bacán. Con su espejito. Con su espejito, sus compuertas, ¿no? Para poner el jaboncito. Entonces acá ya se puede hacer el avioncito recontra chévere. El avioncito, ¿no? Las alas y el motorcito. Tienen que checar esta zona que es la más brava. Esta es la área favorita de Tito, creo. No es cierto. Si no me lo pare, pasa la mayor parte de las horas, ¿no? Sí. Meditando. Esto es inédito, no se ha visto nunca en cámaras. Es un siglo de verdad, como podrán darse cuenta. Estamos revelando. Tengo que, sí, mis intimidades acá me la paso en cunclillas. Baño de última tecnología. ¿Y qué tal se pasan ahí las horas? ¿Rapidito? No, tranquilo, tranquilo. Felizmente este Tito va bastante al baño, pero en verdad no es estreñido ni nada. Todo, todo. Tiene que dejarlo abierto para que ventile, para que ventile. Ahí están. Dos chelitas bien servidas. Sí. Y en esta sala, ¿cómo se pasan las horas acá? Chupando. Bueno, patas arriba. Patas arriba, relajadas. Pensando en la vida, pensando en flacas. De trabajo. Claro, un relajo merecido, ¿no? Claro. Y la vista acá, con la Casa de los Malditos, que tan complicado. Sí, ahí la piscinita, ahí vemos, vemos. Pero en verdad nosotros estamos enfocados en nuestro té. En nuestro mundo, en nuestra chela, el micro. En los arbolitos, ahí detrás manos, fijamos. Tenemos que ver el día a día, ¿no? Pensar en los vecinos, por favor. ¿Cuáles son las escenas que más se divierten o que más han disfrutado ya? Aquí en la casa. Bueno, yo diría que nuestras escenas, Coax, ¿no? O sea, realmente las escenas que tenemos acá son muy compenetrados, muy en nuestro mundo y la pasamos genial. Lo bacán es que casi siempre, por no decir siempre, salen a la primera, hermano. Eso es lo que nos gusta. Pasamos rapidito. Cuando tenemos escenas, pepetito, pepetito, ya sabemos que la avanzamos así, sedita. Los directores están felices, entonces. Los técnicos también, nos vamos temprano, todos a su casa. Ustedes están tratando de decir que si se demoran es por el resto del equipo. Tú lo has dicho. Pero no porque se equivoque, ¿no, Juan? Ah, sino porque mientras más gente hay, obviamente hay más desorden, ¿no? Claro. ¡Salen los tamales! ¡Salen los tamales! ¡Salen los tamales! ¡Al sol se huele! ¡Vaya para allá! ¡Vaya tamales! ¡Tamales, tamales! ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que llevar la canasta al micro. Ahí la metemos y dejamos la comida en el terminal. Pero pues ya está ahí, un micro más cerca, esos pesos nuevos. ¡Ya carganlo! ¡Ay, Hugo! ¡Ay, Hugo! ¡Vámonos! ¡No, Hugo! ¡No, Hugo! ¡No, Hugo! ¡No, Hugo! ¡No, Hugo! Muchachos, cuéntenme, por favor, cómo fue grabar la escena en Punta Sal cuando salen en Zunga, los tres ahí. Bueno, de verdad que yo vine a la prueba de vestuario y en vestuario me dijeron, David, tienes que usar esto. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que usarlo, ¿no? Pero salió graciosa a pesar de que, un cierto, no lo hago, no lo hago, pero salió muy graciosa. Sí, nos agarraron fríos, ¿no? Pero sí es cierto que miramos la Zunga y de verdad nos vamos a poner esto, ¿no? Pero la verdad que estaba tan bonito, Punta Sal, tanto calorcito. Estaba de verdad, además nosotros emocionados porque era el reencuentro, las primeras escenas y nos encantó, la verdad, estar ahí. Ojalá podamos volver pronto. Unas vacaciones ahí, pero difícil porque Doña Francesca ya como que no está... Sí, ya no choteó, ya se dio cuenta de que somos nosotros, pues, ¿no? O sea, no aportamos nada, simplemente consumimos y pedimos y eso es todo. No, pero sí le dábamos alegrías hoy también, sí. Pero ya se cruzó y nos botó. Y de pronto comenzó, la fiesta se puso caliente y yo bailando entre la gente. ¿Alguna otra escena divertida? O sea, la que nosotros siempre recordamos es la del calzoncillo en la cara de la Tere. Cuando estaban en... Yo hubiera querido, te confieso, que esas escenas ahí viviendo en el Arenal se prolonguen un poquito más. Porque me parecían muy, muy divertidas y efectivamente dormir todos en un mismo cuarto siempre se presta para el vacilón, ¿no? Eso fue muy, muy, muy gracioso y efectivamente lo del calzoncillo, obviamente un calzoncillo de utilería, pues, ¿no? Un calzoncillo limpio, nuevo, ¿no? Pero sí me provocó como que volvérselo a tirar porque, bueno, había un vacío ahí en la escena y ya pues se lo tiré. Eso nació de... Eso salió en el momento, ¿sí? No, o sea, salió en el momento y, o sea, yo pensé que ya habían cortado, ¿no? Pero veo que el director, este, dice por la chicharra, este, vuelvo a nacer, vuelvo a nacer, vuelvo a nacer. Pero igual la que quedó fue la que, la que, la primera, la primera. Sí, 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 así fue. Oigan. ¿Y ese olor? Si así corre el viento. ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Fue! ¡Oh! Ya, 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 perdón, me descompensé, ya, a cualquiera le pasa. ¡Qué desagradable, Tito! ¡Qué desagradable! ¿Qué tal licuado? Por favor, ya, abre la puerta para que se mentire. Ya, por favor. ¿Te descompedaste? ¿Qué descompedaste? ¿Qué desagradable? Ah, ya, 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 ya. Para que te duermas de una vez. Por favor. ¡Eso es muy sensible, por favor! ¿Cómo me haces esto? Que incluso, más bien, en una entrevista que le hace Jimena, ella cuenta de que ese no fue Tito, ese fue Laszlo. Exactamente, exactamente. Pero a veces así siempre nosotros nos vacilamos, lo mismo pasa con Gustavo. A veces hay cositas que quedan que la gente no sospecha que no están escritas en el guión y que efectivamente es un poco más la improvisación que hacemos en el momento, ¿no? Precisamente esa energía que tenemos nosotros antes de grabar en los ensayos, mientras estamos esperando ahí, es lo que se transmite en la misma escena, o sea, contribuye a que la escena salga bacán, ¿no? Y eso es lo que le da vida a la serie. Sí, tal cual, exactamente. ¿Qué otra escena así parecida o graciosa recuerdan así rápida? Bueno, ahora hemos grabado una escena que no la puedo revelar, pero va a ser un boom, ¿ah? Va a ser un boom. La verdad que la mejor escena es la que acabamos de grabar, o sea, nosotros siempre lo damos todo y, bueno, siempre intentamos que la gente de sus hogares pueda disfrutar realmente de la serie, porque ciertamente la hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación. Esto es casi como una religión. Le va a gustar esta escena que se viene, ¿ah? Le va a gustar. No puedo decir nada más. Entonces nos vamos a quedar a la expectativa de qué es lo que se viene en el fondo del sitio. Y bueno, ahora sí me quedo con ustedes y abrimos una chelita o no. Claro, por favor. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos quedamos acá brindando. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!